Estabamos charlando con Ramiro Marra que vino muy excitado Si Escuchame, ¿haces deporte? No, ¿cómo vas a hacer? Ese es un curro ¿Por qué? Porque no es necesario O sea, te cuidás Estoy comiendo McDonald's 50 veces por semana Un plan nutricional digno Gordo Perfecto, vamos a terminar Para Rami ¿Qué edad tenés? 23 años Escuchame Ramiro, tenés un No, yo tengo un SAS Pará, pará, pará Porque es la primera vez que escucho un político que habla a favor del SAS Che Rami Che Rami ¿Qué vas a hacer mañana? Trabajar Ah, ¿vos laburas? Sí Yo trabajo ¿Y qué haces vos? Tengo mi canal de YouTube Me siguen tres personas Tengo 40 visualizaciones Y me convertí en un influencer Que le hablo a la gente para que pueda hacer orogias entre ellos ¿Cuál es la página? Ramiro Marra A mí me cambió la vida con esto Yo voy caminando por la calle Y la gente me toca el culo Como si fueras vos Y a mí me pedían fotos de mi poronga Me meto en un tema político porque creo que está muy asos Sí, me dijeron que es otro caso Me lo dijo Milley en una entrevista Nooo Explícame eso O sea, yo no soy otro caso No es una respuesta Voy a dudar Escuchame Ramiro, lo último con esto He visto en alguna nota, nadie te pregunta esto concreto Canal ¿Qué pasa? Te voy a fajar ¿Eh? Te espero afuera que te voy a fajar ¿Cómo lo harías? Te voy a agarrar y romper todo No podés ¿Por qué no lo voy a hacer? Si yo te tocara Vos te animás a tocarme Sí Me encanta que me hables así Bueno, escuchá Ramiro Eh... Posta Me das... ¿Qué pasa Ramiro? La idea es tomarme esto con seriedad Gracias por todo, por habernos acompañado Nos vemos el lunes Dime una cosa Hoy es viernes, ¿no? No Nos vemos mañana El lunes, perdón Dijiste yo Eh... Hoy estoy cansado Que quisiera ser CES Y estoy cansado Que quiero correr CES Les pido hoy Que me ayuden por favor Dijo Alberto